El mexicano Sergio Checo Pérez llegó a la clasificación del Gran Premio de Japón como ganador de la pasada carrera en Singapur, pero en esta ocasión largará en el cuarto puesto. Después de liderar la Q2, el tapatío no pudo repetir la fórmula y arrancará desde la segunda línea en el circuito de Suzuka. No fue un día en el que tuvimos mucho ritmo para pelear por la pole. En momentos como en la Q2 se veía mejor, pero luego en la Q3 no pude mejorar lo suficiente para poder pelear por la pole de hoy. Pero lo importante va a ser tener un buen ritmo mañana, refirió Pérez.